¡Muy buenas noches! Pues acá arrancamos Habla Serio hoy en un programa especial donde vamos a tener varios temas en parrilla y tenemos la dicha de que nos acompañe el profesor José Eugenio Zambrano o mejor dicho conocido o bautizado como en alguna vez como lo presentamos conocido o bautizado en el mundo del fútbol como Tigana también en el panel nos acompaña el abogado George Ontaneda el día de hoy ya en el programa más adelante se va a estar sumando nuestro otro invitado que tenemos para esta noche darle la bienvenida a las personas que se van enganchando en la señal del programa gracias por sus fidelidades siempre también saludar en este inicio, en este intro a todos nuestros oficiantes, a Tongas Portoviejo, a Taller Mecánica Enríquez, a Chusole también saludos para la picantería que bueno, en la parte de abajo de la pantalla de ustedes aparece el nombre de todos nuestros oficiantes que próximamente se van a ir sumando de a poquito pero bueno, antes de iniciar este programa si quisiera dar unas palabritas por la triste partida de un colega periodista don Johnny Moreira Chóez partió o la voz de él se apagó a consecuencia del COVID una dura batalla lamentablemente la perdió Johnny Moreira quien se desempeñaba como periodista en Radio Zono Onda esperemos que su familia se recupere pronto de esta lamentable noticia bueno nos entristecía antes de empezar el programa esta noticia del deceso o de la partida de Johnny Moreira que justamente el día de hoy se apagó su voz y bueno hay que seguirse cuidando tomando las medidas necesarias con respecto al tema del COVID porque ya nos queda claro que no nos da tregua no nos ha dado tregua en todo este tiempo y depende de nosotros seguirnos cuidando luego de esto sí entrar de lleno y pasar al respectivo saludo de cada uno de los panelistas del día de hoy abogado George Santaneda ¿cómo le va? buenas noches hola buenas noches un saludo cordial para toda la gente de Habla Serio que noche a noche nos sigue y también saludos para ti Luis para el profesor y mi colega abogado Eugenio Zambrano salud cordial Eugenio buenas noches bienvenido bueno hoy día vamos a hablar muchos temas importantes como lo decía Luis esperemos que sea del agrado del programa de la gente y estaremos atentos a su salud bienvenidos para todos también darle la bienvenida a Eugenio Zambrano Tigana conocido así en el mundo del fútbol profe ¿cómo le va? buenas noches buenas noches con Luis buenas noches con Jorge un saludo también afectuoso para todos quienes escuchan su programa y contento de estar acá contento de poder hablar lo que nos apasiona así que gracias por la bienvenida gracias por la invitación esperamos estar esperamos esperamos estar a la altura de la circunstancia correcto y como les decía en el inicio en parrilla tenemos varios temas hablaremos de las polémicas decisiones de la Comebol y cómo incide en las diferentes ligas de fútbol en especial acá en la nuestra en la liga pro además haremos un análisis del momento que viven los clubes ecuatorianos tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana y también acompáñenos en el análisis de la selección ecuatoriana de fútbol que enfrentará a Perú y Brasil en el mes de junio por eliminatorias y algo también que durante la semana ha dado mucho de que hablar es el clásico del astillero que no tiene ni hora ni fecha en el calendario todo esto y mucho más vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy profesor Tigana empiezo con usted en este en este análisis como lo decíamos las polémicas decisiones de la Comebol ¿qué pasa con la Comebol profe Tigana? para usted ¿cree que actúa con Mebol de manera irresponsable con estas decisiones apresuradas sin medir consecuencias y puntualmente y para poner en contexto esto con lo que está ocurriendo en Colombia y lo que le pasó a Emelec que le hicieron viajar hasta Colombia y luego a última hora desplazarse hasta Perú y por ahí mismo va a tener que irse a Brasil ese irresponsable o las decisiones de Comebol profe bueno a ver realmente yo creo que para los clubes muy muy molestoso o sea les complica porque tras el tema de la pandemia lo que es muy difícil poder viajar el hecho de poder emigrar o salir es complicado por todos los protocolos que tienen que observarse para que los tipos puedan trasladarse de uno a otro y que después en virtud de decisiones poco acertadas por la Comebol tengan que tengan que tomar otro rumbo tengan que iniciar otro periplo realmente es muy complicado o sea la Comebol no está actuando aparte de eso que las decisiones no se pueden tomar tan apresuradas y en tan pocas horas de iniciar ciertos encuentros ¿no es verdad? el desgaste en sí de los jugadores profe usted que jugó al fútbol parece haber infelizmente creo que la Comebol lo último que toma en consideración es o son a los jugadores cuando deberían ser el aspecto más fundamental en cualquier decisión que tomen generalmente son los que menos en cuenta son tomados no se no se toma en cuenta el hecho de los viajes no se me encuentra el hecho de los partidos de seguidilla no se toma en cuenta el contexto en el que se vive porque el tema de la pandemia también te genera un problema adicional mental por los familiares no solamente por los jugadores en sí porque de hecho los jugadores por tener una condición de vida a veces diferente a la a la gran parte de la ciudadanía por el hecho de estar en una involucrada en una actividad que por la actividad física que en la cual se ve envuelta generan yo creo que un sistema un poco diferente para la ciudadanía mayoritaria el tema de los familiares el tema de estar pensando en muchas cosas también te genera un desgaste así que realmente es lamentable que las decisiones se tengan que tomar tan apresuradas y tan fuera de contexto porque cuando se toman decisiones como esta primero los primeros que tienen que ser consultados son los clubes y los jugadores ¿no verdad? para ponernos de acuerdo todos porque entiendan que el que genera el dinero son los jugadores son los clubes y que las instituciones que rigen el fútbol tienen que tomar en consideración mucho a estas dos partes fundamentales que forman parte de esto que denominamos nosotros fútbol y que nos genera tanta pasión a todos y que queremos que tengan o que se tomen decisiones que beneficien a todos ¿no verdad? a mí me parece muy lamentable no solamente a mí creo que todo al mundo futbolístico y sobre todo a los clubes que se ven involucrados correcto y quiero darle ya la bienvenida a nuestro también invitado del día de hoy a don Galo Mero de Mera periodista reconocido acá en la provincia de Manaví profe si usted fue un crack dentro de las canchas este hombre es un crack con las plumas ¿no? periodista también deportivo de acá de la provincia de Manaví Galo Antonio Mero de Mera de Charapotó para el mundo maestro ¿cómo le va? buenas noches bienvenido acá al programa de Habla Serio hola ¿qué tal Luis? ¿qué tal? ¿cómo está? profesor de ganada sabrando qué gusto saludarlo me imagino que tan chones y George a George también un gusto saludarlo los años que saludo a George Ontanea también y a toda la gente que está en la sintonía esta noche en el programa aquí pues compartiendo con ustedes un gusto estamos listos y preparados para lo que requiera maestro correcto y quiero hacerlo debutar acá en el programa de una vez maestro de una vez sin perder tiempo porque hay mucho de qué hablar cortita y al pie entonces ya no corro mucho correcto y hablábamos en el inicio acerca de la situación de varias situaciones ¿no? de que se están dando en la actualidad y de la postergación de partidos o cambios de horarios de partidos y que es ajeno al fútbol ¿no? por tema de la pandemia y por las manifestaciones sociales que se están llevando en Colombia a la fecha ¿no? y esto la confederación sudamericana de fútbol de momento le dice a ML o a otros equipos señores ¿saben qué? hoy ya no se juega aquí vaya jueguen a Paraguay vaya jueguen a Perú etcétera ¿cree usted maestro que este tipo de situaciones la Comebol la puede prever o realmente los clubes ya están hechos al dolor ante la Comebol y lo que pueda decidir de última hora? bueno definitivamente lo primero que hay que priorizar aquí es la integridad de los jugadores ¿no? la vida la salud lo que está pasando en Colombia es un conflicto es una situación desbordada que ya no tiene marse atrás que por más que que los gobiernos o el gobernante dio marse atrás a una medida económica la protesta sigue entonces eso obviamente pone en riesgo la integridad de los jugadores de ML pone en riesgo el partido entonces no le tocó más a la Comebol que diferir un poco ¿no? diferir pero a su vez eso a ML le causa un inconveniente grande aquí está el profesor Diganá que nos puede explicar mejor porque luego tendrá que jugar un clásico tendrá que jugar a pocos días bueno no se sabe cuándo finalmente se lo se lo postergue ¿no? pero yo le quiero preguntar al profesor Diganá si esto genera que un cansancio mental psicológico o físico en jugadores porque es verdad que están allá en Colombia pero ellos están en hoteles cinco estrellas es tanto si esa Jorge ¿qué me dice usted? Galo ¿cómo está? un saludo un abrazo también a ver el problema es que Galo no generaría tanta incertidumbre si estuviésemos viviendo una situación diferente o sea que no estuviésemos por delante de una pandemia o lo que nos ha causado la pandemia porque a veces lo que pasa es que nos hemos visto abocados a una situación que nadie esperaba el hecho de que podamos tener un acercamiento tan corto con la muerte no solamente nuestro sino de nuestros familiares a veces nuestros padres que son las personas mayores eso nos ha generado un problema indudablemente muy grande a todos y los jugadores están exentos de eso no te olvides que el hecho de viajar de Ecuador a Colombia para poderlo hacer se tienen que llevar a efecto un sinnúmero de protocolos de bioseguridad que te generan mucho cansancio el jugador a veces no está no está no está nunca expuesto a esto se le genera una carga adicional y después con toda la mentalidad tuya puesta en el partido a sabiendas de que lo que genera esto que te tengan que decir o que te digan que no se va a llevar a efecto un compromiso y que te tienes que regresar y que hay incertidumbre de cuando se pueda jugar que en las decisiones no estén claras o las fechas no estén claras yo creo que como tú lo dijiste a ver al jugador lo circunda aspectos muy favorables ¿no es verdad? tienen muy buenos sueldos hablando de equipos como ML tienen cuidados extremos viven conviven en hoteles cinco estrellas bueno tienen circunstancias favorables pero no dejan de ser individuos que por el hecho de practicar un deporte que genera tanta pasión y que genera también tanta crítica también el jugador de fútbol se ve muchas veces al límite en el aspecto en el aspecto mental ¿verdad? y no hablemos del aspecto físico porque esto se trata este es un deporte que tiene también una connotación física muy grande entonces yo creo que si te genera un cierto malestar genera cierta incertidumbre genera y en el directivo también gastos porque trasladar un equipo de veinte treinta personas de un país a otro no es fácil con la logística que se tiene que prever y creo que tú conoces y conocen ustedes con todos los aspectos que se tienen que solucionar para poder viajar y que después no se tenga que jugar realmente afecta no sé hasta qué punto en el aspecto futbolístico pero yo creo que sí en el aspecto mental genera mucha incertidumbre en el jugador en los dirigentes y también en el aficionado porque está esperando está queriendo ver a su equipo se ha generado expectativa el tema de los canales de televisión uno programa cierta agenda bueno creo que se ve afectado se ven afectados muchos aspectos o sea la parte emocional entonces entiendo que la parte emocional afecta a muchos jugadores sí y como tú dijiste el futbolista y el fútbol en general futbolista que juegan en equipos como el MN de Barcelona Nacional viven en un contacto diferente hablemos también de que la realidad no es la de la sociedad media ellos tienen realmente un nivel de vida estamos hablando de futbolista de élite estamos hablando de futbolista de élite sí pero en todo caso no dejan de ser personas gente que tiene problemas que tiene familia que deja a sus familiares en casa que a lo mejor algún familiar está afectado del COVID y que bueno que tienen también problemas como todos y que hacer viajes innecesarios que son improductivos también le generan problemas ¿Usted en este caso le vería una desventaja entonces a Meles si se jugara el clásico estos días? a ver cómo llegue a Meles si hablamos del aspecto físico yo creo que a Meles le conviene no haber jugado porque es bien difícil recuperar a un jugador de fútbol en 72 horas para jugar dos partidos de tanta importancia uno por Copa Sudamericana que tú sabes lo que genera y después tener que venir a pelear la punta del campeonato con el equipo que mejor fútbol está practicando en el Ecuador que es Barcelona por lo menos te da una ventaja que no te desgastaste y que guardaste toda tu energía para el partido que viene yo creo que en el aspecto físico Meles puede salir beneficiado pero bueno lo otro también el jugador de fútbol tiene que saber manejar esos aspectos pero que indudablemente algún tipo de problema causa correcto y luego de haberla tocado entre Galo Mero entre el profe Tigana se la dejamos frente al área al abogado Fontaneda para que defina y remate frente al arco ya para dejar este tema de la subamericana el abogado se come el gol el abogado se come el gol yo le digo saludo para dejar ese tema del abogado que opinión le merece esta situación de la de la conmebol con referente a ese tema bien me parece que si hay ciertos ciertas situaciones desproporcionadas voy a puntualizar con el tema de MLE el tema de Junior de Barranquilla que va a jugar aquí en Quito Junior juega con el equipo brasileño me parece que con el Flamengo si no me equivoco tienen partido aquí en Quito por ese mismo tema me parece que en este caso puntual si falla la come el gol porque todos conocemos el tema de Colombia ya tiene más de ocho días o sea no es de hoy entonces conmebol debió prever esa situación si ya hay un problema con un antecedente viene de día se pudo haber planificado hace rato y no justamente esperar el día del partido decir se suspende y se lo traslada para otro otro país después de dos días se pudo ese sí se pudo prever porque ya es un tema en Colombia el estallido social es hace rato no es de ahorita no es de hoy ni ayer entonces ahí hubo una falencia y lo otro sí concuerdo que se debe tomar ese tipo de prevenciones pues si en el país no se puede jugar pues sacar el partido a otro país donde se pueda lógicamente como está el reglamento de la comebol pues dice que no se puede suspender en ningún encuentro el fútbol más allá de las condiciones que nos presenta el COVID ahora con el tema que decía Galo Homero en el aspecto físico si hay un desgaste del deportista deportista él y tiene un desgaste por poner ejemplos miren MLE viajó a Colombia de Colombia le dijeron no regrese se vaya hasta Perú y tiene que viajar el día domingo el viernes juega y entre sábado y domingo viajar a Brasil entonces ustedes más que nadie saben que viajar hoy en día se torna una odisea porque tienes que estar dos o tres horas antes del vuelo en el aeropuerto dos o tres horas en el aeropuerto significa tres horas bien parada haciéndote las pruebas los chequeos y todo eso y el viaje ustedes acuérdense que no tenemos vuelos charter no hay por más que los equipos manejen el tema económico no hay entonces hace que los vuelos no sean los más cómodos para el deportivo todo eso hay que juega a la hora de sumar situación entonces si hay un desgaste del futbolista de élite porque si vamos sumando todo esto va restando no va a haber mando la capacidad deportiva que muy bien se sabe entonces a la larga si va a haber afectación yo estoy de acuerdo lo mejor que pudo pasarle MLS que se suspende al clásico porque no iba a llegar no iba a llegar no alcanzaba a la final tenía que parar un equipo alterno entonces en ese caso pues si la liga pro hizo lo necesario y suspende la fecha a pesar de que el reglamento dice que no se puede suspender por ningún motivo pero aquí había algo de fuerza mayor entonces en ese sentido hay que ver mucha gente comenzó a hablar de este tema que Mele debía jugar porque a la UCA lo hicieron jugar con siete que Mele también tenía que jugar o sea que qué corona tiene Mele se decía en la presa qué corona tiene Mele para suspender el partido pero era algo tan lógico porque juega mañana viernes en Perú en Lima y ya el sábado tenía que jugar el clásico o sea no llegaba en cuestiones de vuelo porque también ese es otro tema que hace que el equipo el futbolista se canse porque si no hay vuelo enseguida el vuelo no está que tú vas a comprar un pasaje y ya ahorita y ya te embarcas y te vas hay programación entonces y ahora hay que ver si hay conexiones directas en estos momentos entre Perú y Ecuador puede ser que primero tengan aquí la República Dominicana República Dominicana y Ecuador o sea eso es lo que yo te digo no hay vuelos charter y los equipos no tienen un vuelo charter cuesta plata entonces el equipo que hace ir por el vuelo vuelo normal el normal el vuelo comercial iban haciendo paradas en algunos países entonces la gente de Barcelona hacía así la gente de Barcelona hacía así lo hacía así primero que Barcelona ha crecido emocionalmente por ese triunfazo ante Boca segundo porque todavía no se sabe si MLE vaya a ganar o perder depende de cómo le vaya a ganar en Colombia si pierde emocionalmente vendrá tocado y fíjense que ha ido cansado entonces ya la gente de Barcelona se frotaba las manos era el mejor momento para ganar la punta era el mejor momento yo era barcelonista quiero jugar ese partido pero obviamente yo de MLEcita no quiero porque es dar papaya yo no pongo papaya en todo momento y Neme Neme no es un muchacho Neme se la salió toda él estuvo cuando armaron cuando los congresos cuando hay en la ley cuando hacen la ley y está al lado de los jurídicos entonces esa situación es así estamos ante una situación desbordada insisto lo que sucede en Colombia es una situación desbordada que nadie la puede controlar hasta ahora nadie ni el gobierno entonces es una situación excepcional correcto y hablando de los equipos del astillero que les parece si entramos a hablar un poco de la actualidad y del momento que viven estos clubes tanto en los torneos internacionales que están enfrentando tanto en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores creen ustedes y hablando de MLE que de ganar este partido frente al frente al equipo al Tolima frente al equipo del Tolima le quita un poco el peso de la mochila y eso le permita concentrarse un poco más en el torneo local tiene que mire MLE en este momento ya está con una mochila porque Barcelona anda bien en Copa Libertadores ha hecho puntaje perfecto entonces el hincha de MLE no quiere menos que eso tiene que igualar tiene que igualar tiene que también si MLE no gana ante el Tolima empata la gente no lo va a ver bien mire esos memes esos memes de los toreros ya están hechos para un empate o una derrota entonces el hincha de MLE no puede esperar menos que eso aparte que Tolima no es que es un equipo no es que es el Milan es ganable en el fútbol ganarle al Tolima para los ecuatorianos al Bosque está dentro lo normal hace 20 años nosotros empatarle al Tolima era una hazaña hace 20 años cuando nuestros jugadores cuando nosotros no íbamos a los mundiales nos pasaba de todo pero ahora el ecuatoriano está acostumbrado a ver a sus equipos ganar independiente del Valle juega a los rivales y los basurea cuando juega al independiente yo apuesto toda la carne al asador al independiente yo la apuesto a todo porque yo digo el independiente gana el independiente gana de los calos de los visitantes ya nosotros nos acostumbramos a eso el hincha ecuatoriano ya se hizo ganador se hizo ganador entonces no acepta menos Pate no acepta entonces a Emelé si tiene esa mochila y aparte tiene que estar pensando mucho en el partido que va a jugar contra Barcelona porque si Barcelona si lo gana prácticamente Emelé es campeón es ganador de la temporada si Emelé le gana a Barcelona le saca 5 puntos y ya no habrá tantas fechas para ser ganador en ese perdón en ese aspecto Carlos tienes razón Emelé salió ganando ahorita con la suspensión del clásico pues te aseguro que el clásico no se juega siquiera aquí unos 15 días Emelé a tal punto que Barceló viajó ayer a Lima ya está en Lima mira que lo estaban cuidando para el clásico lo llevaron a Lima para que juegue frente al Tolima mañana es decir Emelé va con todo mañana viaja a Brasil y tendrá sus días de descanso yo lo que creo es que el clásico estará para después 15 días Emelé es muy inteligente para ese tema y va a tener después de 15 días tiene más valor todavía o sea después de 15 días va a ser más definitorio así es eso va a pasar por ahora el clásico creo que queda a un lado porque Emelé ya en este momento está concentrado en la sudamericana hasta el punto repito se llevó a Barceló los astros se le están alineando a Emelé en sudamericana porque en este partido en este partido de la fecha número 3 de sudamericana de ganarlo Emelé haría 9 puntos y Talleres se quedaría con 4 y el Bragantino con 3 Tolima el rival de Emelé apenas ha hecho un punto en esta sudamericana y creo que ya está con las maletas hechas nada más para dedicarse a torneo local no sé si bien es cierto Emelé con un triunfo prácticamente está clasificado no olvidemos que los equipos colombianos tienen tienen muy buen fútbol tienen buenos jugadores y si por ahí el Tolima lo está representando ahora está representando a Colombia porque algo hizo no es verdad no se trata de un equipo de segunda se trata de un equipo de primera categoría y que llegó a los primeros lugares en el fútbol colombiano que de hecho tiene una liga muy fuerte que es de la liga después de Argentina después de Brasil son de la liga más fuerte en todo caso Emelé ya con la tranquilidad de saber que no se enfrentará en pocos días al clásico lastillero y no qué va a pasar con el clásico en que perdiendo se puede le puede afectar no ganar la primera etapa o en su defecto ganando puede prácticamente campeonar le va a generar tal vez un poco más de tranquilidad y enfrentar el compromiso con mejores armas no estar pensando en un partido porque hay equipos que juegan ciertos partidos pensando en el que viene entonces Emelé no va a tener ese problema va a jugar pensando en el Tolima y no pensando en lo que pueda pasar en el clásico creo que en ese aspecto como lo dijo Jordi es beneficioso para Emelé pero tiene que ganar el fútbol es tal vez el deporte de mayor imprevisión más imprevisto que existe no podemos dar por sentado que Emelé por el hecho de venir haciendo una buena campaña de haber ganado sus dos primeros compromisos y por el hecho de que el Tolima no tenga una buena actuación y que tenga un solo punto se da por descontado de que va a ganar primero los partidos hay que jugarlo así que esperemos que Emelé haga una buena presentación y no solo por el hecho de que sea Emelé o que sea Barcelona no es por el fútbol ecuatoriano lo que estamos realmente nosotros muy contentos deberíamos estar que todos los equipos ecuatorianos que están participando en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores lo están haciendo de muy buena manera y están dejando el fútbol ecuatoriano muy en lo alto correcto y David Constante director de competencias de la Liga Pro habló el día de hoy para un medio de comunicación propiamente para el canal del fútbol y dijo o fue claro por lo menos en decir que antes del 27 de mayo no se jugará el clásico del astillero y lo que tenemos en junio es fecha de eliminatoria les pregunto imaginan ustedes un clásico del astillero sin hacer figuras o las estrellas nacionales tanto de Melec como de Barcelona bueno también complicadito eso hay que ver también perdón Galo sería es factible porque si hay fecha FIFA a lo mejor los jugadores serán convocables el tema también algo que hoy día ya llegaron las vacunas al país las vacunas que dio Comebol para todos los equipos de 3200 dosis para Ecuador ya llegaron hoy día las vacunas entonces están haciendo ya la programación para ver cuándo comienzan a aplicar la vacuna en todos los equipos en la plantilla el cuerpo técnico y toda la gente que está dentro de un equipo de fútbol entonces eso va a garantizar también el espectáculo y que la Liga Pro no se paralice ahora es difícil saber qué equipo va a sacar ventajas porque no sabemos a quiénes van a convocar para esa fecha FIFA y puede ser que en Barcelona convoquen 4 o 5 jugadores en MRE convoquen 2 o convoquen 3 que así ha sido últimamente las convocatorias entonces yo creo que el clásico se debe jugar en esa fecha porque ahí va a haber una para y los partidos que quedan suspendidos pues es en ese tiempo Barcelona siendo Barcelona probablemente no lo permita haciendo el hipotético caso de que tiene varios jugadores convocables para mí de pronto no sé si Mario Pineda ante la ausencia de Beder Bayron Castillo ante el nivel bajo de Pedro Pablo Perlaza no sé pregunto y tu día y tu día y tu día de pronto o sea Barcelona siendo Barcelona cree usted que deje jugar el clásico partido definitorio para la punta conociendo Barcelona creo que no ya todos sabemos que es Barcelona Barcelona nunca quiere dar ventaja y no debería ser así porque Barcelona en papeles dice tiene una plantilla que puede jugar cualquiera de ellos tiene una plantilla rica o sea no tiene por qué suspender un partido o ponerse a pensar en eso porque tiene con quién reemplazar los jugadores entonces pero ya conocemos cómo es el fútbol ecuatoriano y cómo es en especial se maneja Liga Pro con este Lore y Alfaro Moreno porque está al frente de Barcelona entonces no no creo que vaya pero el Melet también podría tener sus convocables pues así es pero son menos dos o tres siempre está llevando Alfaro no son muchos de Barcelona están llevando cinco o cuatro o sea más yo creería que ninguno de los dos equipos han que jugar sin sus estelares así sea uno que le convoquen no van a querer jugar sin ese estelar yo creería conociendo un poco conociendo un poco nuestro fútbol Galito yo creo no sé tan mala leche o tan mala suerte tiene Barcelona que hace la contratación del VAR para el partido del Clásico y por las situaciones que nosotros conocemos y de las que ya hemos estado dialogando acá se suspende el partido según las noticias que se ha conocido es que el VAR esperará diez días máximo en Guayaquil hasta que se reprograme el partido ¿cree usted que en diez días se vaya a jugar el Clásico con toda esta agenda apretada? yo definitivamente tendremos que cerrar el VAR tendremos que cerrar no creo que el VAR finalmente se tendrá que ir es que yo no creo que en diez días se juegue no se va a jugar el Clásico se jugará ya casi para decidir el ganador de esta primera etapa va a ser un Clásico al rojo vivo Clásico Barcelona y su dirigencia tienen que estar viendo ya la estrategia cuándo ponerlo cuándo y aparte estamos hablando de dos equipos que están jugando bien tanto Barcelona como MLE están jugando muy bien entonces va a ser un partido de muchísimo pressing sobre todo hemos visto como Barcelona presiona desde arriba y hemos visto como MLE también lo hace entonces ese partido va a estar buenísimo creo que es uno de los clásicos de más expectativa de muera Quimo Carmen de las últimas dos décadas sería algo similar a lo que pasó en 1990 cuando se enfrentaron por Copa Libertadores para seguir a la siguiente fase de la Copa que lo terminó ganando Barcelona con gol de Manuel Uquilla entonces más o menos esa intensidad tendrá este partido de ahora porque va a definir al ganador de esta etapa claro a menos que Liga de Quito o Independiente empiecen a arrollar a sus rivales y sumen todas las semanas a tres pero entre los dos entre Barcelona y MLE el Liga de Quito la cosa está difícil Profetigana por el fútbol que vienen demostrando ambas escuadras cree usted que a quien hacia quien usted cree que apunta más a MLE Barcelona como decía Galomero incluso es uno de los partidos que se perfila a los mejores clásicos de los últimos tiempos yo concuerdo con lo que dijo Giorgi en cuanto o Galo no me recuerdo hay que ver quiénes son los jugadores que van a estar dentro de la nómina de la selección habría que ver el número de jugadores que aporte cada uno a la selección porque imagínense que bueno que no han sido muchos por cierto porque la base de la selección ha sido otro equipo que básicamente es este los jugadores que están en el extranjero y también los de Independiente y Liga de Quito por lógica yo siempre he dicho que se juega en Quito hay que considerar a jugadores que jueguen en la altura me parece un poco contraproducente que tú juegues en Quito y la mayoría de jugadores sean de Barcelona sean del Llano sean de Melecno me parece que para ser local hay que tener jugadores que jueguen en la altura porque si no es difícil si no venimos y somos los dos visitantes y creo que lo que nos pasó en la última parte la última es eliminatoria no recuerdan ustedes en la primera eliminatoria la base era Liga de Quito Neyce Reasco Ulises de la Cruz eran dos aviones bueno esas cosas creo entonces habría que ver cuáles dos los dos equipos son los que tienen más jugadores seleccionables en todo caso si hay una hay un equilibrio en cuanto al número de jugadores que sean seleccionables yo creo que la balanza se puede inclinar para Barcelona porque vea el primero Barcelona encontró el equipo tiene una forma de jugar clara encontró el equipo el jugador que sale el jugador que entra no tiene problema funciona el equipo funciona de la misma manera Emelé tiene en cambio otro tipo un problema diferente Emelé no tiene una nómina tan grande como Barcelona Emelé todavía a pesar de que gana no encuentra en algunos partidos no encuentra un funcionamiento que nos haga predecir o decir este Emelé que encontró el timing no Emelé se por ahora bueno ha encontrado con algunas fortalezas ha encontrado en algunos jugadores cierto nivel que le ha permitido Cabezas y Barceló bueno Montoy el colombiano también Zapata ha encontrado momentos que le han permitido sacar ventana y después sostiene el resultado en cambio Barcelona yo creo que Barcelona encontró el juego encontró los jugadores encontró el timing es más no solamente lo encontró en un once encontró dieciocho dieciséis o diecisiete jugadores que entran y el funcionamiento se mantiene Emelé creo que todavía no tiene el mismo el mismo número de jugadores en cuanto a calidad que se refiere de los que tiene Barcelona yo no creo que tiene una mayor cantidad de jugadores que llegan y no hay diferencia entre uno y otro entre titulares estamos de acuerdo en eso yo si yo creo pues si por eso le decía a Giorgia y alguien no sé si Fegalo Giorgia lo dijo habría que ver cuál es el número de jugadores y ojo si a Melec por ejemplo le llegasen a seleccionar al lateral derecho a Romario Caicedo Melec queda literalmente tuerto 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 o cojo porque porque es la salida más eminente que tiene no tiene es lo que está en mejor nivel el mejor nivel ojo y no tiene un jugador que lo reemplace en las mismas condiciones el reemplazo este día no sé si ustedes vieron el partido pero tienen que haberlo visto el partido de Orense Melec sacaron a Romario Caicedo que me pareció una buena decisión para cuidarlo pero entró un chico Carabalí que perdió siete pelotas consecutivas y Orense le empezó a complicar el partido entonces nos damos cuenta que Melec no tiene un suplente para Romario Caicedo del mismo nivel o no del mismo nivel pero por lo menos un suplente acorde a las exigencias del campeonato y no vamos a hablar para un partido como con Barcelona que va a tener mayor exigencia así que bueno esperemos que por el bien de todos la 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 federación la Liga Pro puede decir a lo mejor los equipos después el problema es que después vienen los reclamos ¿no verdad? Barcelona o MLS no les permitieron jugar con cierto número de jugadores lo del lo del VAR yo a ver concuerdo muchas cosas con el VAR muchas cosas del VAR creo que sirven mucho pero también me parece un poco ilógico que el VAR me lo contrate un equipo porque debería ser un servicio la balanza se inclina la federación ecuatoriana de fútbol para que haya equilibrio como dice un desequilibrio en la balanza en cuanto a quien quiere ¿por qué lo quiere Barcelona? ¿o qué lo están a Barcelona perjudicando? ¿o quiere que el VAR lo beneficie? debería ser debió haber sido una propuesta más bien de la Liga Pro bueno no 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 de un equipo porque eso también se presta para ciertas elucubraciones ¿no verdad? creo que si se va a implementar el VAR en Ecuador tiene que ser por un pedido expreso de la Liga Pro para que esto sea tenga una sea una decisión independiente por mucho que esté el tema arbitral esté deficiente profe ¿no? pero la eficiencia es para todos Luis la eficiencia es para todos el arbitral ecuatoriano tiene eficiencia pero no yo ahora pensar y creer que es porque lo benefician a Barcelona también podemos pensar que por ciertos partidos que a Emelec pensaríamos también que Barcelona a ciertos partidos los benefician entonces hay que entender que el límite o el tema de las equivocaciones de los árbitros es para todos no solamente para un equipo si bien es cierto en todo caso creo que las camisetas pesan pero cuando hay rivales como el mismo peso como Emelec Barcelona creo que las dudas que tengan los árbitros no van a ser para una determinada camiseta van a ser pensando en lo mejor porque cuando hay una duda en una acción fuerte en una pelota dividida entre un jugador de Lorenza y de Melec o Barcelona indudablemente la duda va a ser a favor no va a ser a favor de Lorenza va a ser a favor de un equipo grande pero cuando ya se enfrentan dos equipos de un camiseta de mucho peso como son Emilec Barcelona yo creo que los árbitros van a tratar de no de que su decisión no sea mirando la camiseta por la cual decide va a ser más bien pensando en que esa es la decisión correcta correcto y aprovecho para saludar a las personas que están interactuando con nosotros en la noche del día de hoy saludos cordiales para Digna Zambrano dice buenas noches a los panelistas de Habla Serio buen programa el del día de hoy María José López Zambrano también nos saluda por acá Peter Harlington dice buenas noches saludos a todos los panelistas Viviana Lor también dice saludos para todos Julio Armando Carreño dice excelente programa el del día de hoy Héctor Soledad dice hola buenas noches señores panelistas de Habla Serio Oscar Miguel Gorosabel también quien nos acompaña en algunos programas el día de hoy está por el tema de la vacuna no nos puedo acompañar pero dice buenas noches para todos mis amigos del panel dice este prestigioso su programa Habla Serio muy buenas noches dice estamos en sintonía éxitos para todos dice Sandrito Peña Fiel un conocido aquí de la casa dice saludos dice invitados de lujo que tienen dice saludos para Galito Mero dice por acá saludos a Sandro Olinda Moreira también dice buenas noches saludos cordiales para los panelistas del programa Mariano Palma también nos está saludando por acá un fiel seguidor del programa dice saludos excelente opiniones muy bien dice el abogado Antaneda saludos Mariano acá también tenemos a Tongas Porto Viejo que nos está saludando luego vamos a continuar con los saludos hasta tanto vamos a hacer a continuar con el análisis según lo que teníamos previsto para el día de hoy hablar sobre la actualidad el momento que viven los clubes ecuatorianos en los torneos internacionales que pasa con Liga de Quito con el rey de copas cayó dos a tres frente al Flamengo se acabó la era repeto ya no le entienden a repeto se le faltó el repeto a Pablo que es lo que está pasando en Liga de Quito pregunto a la mesa yo lo dije en el programa anterior desde el momento de que la dirigencia de Liga le dijo a Pablo repeto que este año era el último en la temporada fue un error fue el error más grande que cometieron porque ya está condicionándose al técnico y los mismos jugadores entonces no van a tener esa responsabilidad profesional desde luego que el fútbol es profesional no debería ser así pero creo que eso eso juega al momento de sumar hasta el punto pues bueno puede ser subjetivo esto no lo que decimos porque Liga hay veces hace buenos partidos si bien es cierto Liga de Quito ha tenido algunos jugadores lesionados todavía no encuentro una plantilla completa Pablo repeto tiene jugadores lesionados y no no encuentro entre COVID y lesionados la ha pasado así es entre COVID y lesionados si tiene muy difícil armar su once los jugadores extranjeros todavía no cuentan con todos entonces parece ser que Liga de Quito tiene también esos tropiezos lo dije la vez pasada a mi forma de ver cómo jugaba Liga de Quito sigo pensando en esto y ya lo dijo la prensa también nacional a mí me parece que le falta un jugador que juegue por interiores desde que se fue Junior Sornosa se nota que le falta un volante 10 de esas características y la prensa hoy día leía yo que ya están pidiendo que regrese Chicaiza Chicaiza no es gran cosa pero lo están pidiendo porque todo el mundo ve eso Liga de Quito siempre se caracterizó por tener un volante que haga jugar al equipo y hoy en día Liga solo usa sus juegos laterales o la raya y el plano interior no lo hace mover mucho será porque el jugador que estaba para ese puesto no está no está recuperado sigue lesionado y no encuentra el once todavía no sé a lo mejor puede ser eso pero si fue catastrófica la derrota ahora en Copa Libertadores y la hinchada está pidiendo la cabeza ya del técnico también coincide todo lo que dice George todo ese antecedente también coincide con que hay un bajón de los futbolistas Liga de Quito una curva que en ocasiones normales en el futbolista el que más se lo nota es a Pedro Pablo Perlaza en quien había hay muchas expectativas hombre de selección entonces eso también ha incidido ese bajón de varios futbolistas Johan Julio todos los jugadores connotados de Liga de Quito están pasando por un bajón algunos le atribuyen que es el planteamiento de respeto otros creen que es un tema ya más personal ya que hay con dirigentes bueno pero finalmente en definitiva se nota que han bajado su juego lo cual finalmente les terminará afectando a ellos porque si bajan su nivel lo que hará el técnico de Ecuador es no convocarlo ellos tienen su nivel por ellos mismos Profetigana preocupa lo de Pedro Pablo Perlaza hombre de selección ya no es el mismo de la temporada pasada por ejemplo si pero preocupa porque es el jugador titular y que ahora hay que ver que bueno entender también que por ahí este tipo de jugadores bueno debe ser la puede que tengan cambien su actitud jugando por la selección que podría que podría ser el caso pero pero lo que yo creo que no nos debería pasar es lo que nos pasó con la eliminatoria anterior no era con Quintero Quintero los cuatro primeros partidos lo ganó con un equipo y después sostuvo ese equipo a sabiendas de que muchos de ellos no estaban en su nivel creo que recordamos eso sería ideal que en este caso al Faro pues también sepa sepa direccionar esto porque sacarle la titularidad a un jugador que ha venido siendo esa clave dentro del funcionamiento del equipo por más momentos que está es bueno por un lado y porque puede venir un jugador y sostener el nivel pero también sería este nefasto si el jugador que ingresa no lo hace de la misma manera ¿no era? En este caso creo que el Faro tiene ahí un problema que solucionar y que la solución tiene que ser efectiva porque por ahí puede cambiar no solo es cambiar por cambiar ¿no era? Hay que ver cómo se encuentra el jugador dentro de porque el único que realmente entiende y sabe cómo está el jugador es el entrenador ¿no era? El que está todos los días con él el que lo ve trabajar el que conoce de las ganas y actitudes que coloca en cada entrenamiento y que sabe que a lo mejor los rendimientos que está teniendo en el equipo pueden ser producto de de algún proceso que le esté afectando ¿verdad? Entonces preocupa sí para nosotros pero yo creo que más en cuanto al técnico tiene que tomar una decisión inteligente ha venido siendo un jugador que ha que ha aportado mucho a la extracción pero dado el nivel que está mostrando pues también y por suerte a ver por suerte para Alfaro creo que hay buenos jugadores ¿verdad? Castillo tiene un buen rendimiento a mí Pineda me parece el mejor lateral del país en estos momentos juega en derecha juega en izquierda un tipo serio que lo primero que sabe es marcar después sabe desplazarse es un tipo que encara que agarra diagonales y cuando ya a pesar de que a veces juega por la izquierda no es su perfil sabe llegar sabe sacar buenos centros entonces creo que tenemos ahí gente quien pueda cubrir ese puesto habría que ver cuál es la decisión que toma Alfaro Correcto y hablando un poco ya de selección ecuatoriana de fútbol generalmente siempre se suele decir que son los mejores jugadores los que están pasando por buen momento los que se convocan ¿qué pasa con con el tema de Pablo Campana por ejemplo un hombre que no estaba jugando en su equipo pero hoy por hoy ya está teniendo minutos incluso hasta convirtiendo entonces si antes que no tenía ni siquiera minutos hasta por proceso dando una explicación de su convocatoria se lo llamaba ahora que está convirtiendo goles creo que no lo va a dejar de hacer el profesor Alfaro y a esto se suma otros delanteros que también están convirtiendo en el extranjero ¿no? Pablo Campana es convocable es convocable por el proceso mismo que lleva pero también no olvidemos que hay jugadores que la están rompiendo como el caso de Angulo en México en Cruz Azul está haciendo goles en el Valencia pues bueno son los que ya nos tienen acostumbrados este mismo cabeza que viene en el MLE no ha sido convocado en ningún microciclo pero está metiendo goles Fidel Martínez Jordi Caicedo en donde está en el Valencia no nos olvidemos de en el Valencia en el Valencia sí lo dije pero ustedes saben y aquí está Tigana los técnicos ya tienen jugadores definidos ya el técnico sabe cuáles son sus convocables y salvo el caso que se le lesione o que no esté suspendido no lo llama ya los técnicos trabajan con una base de 22 18 jugadores convocables y el resto pues esperar el nivel que tengan para convocar entonces en ese sentido ya son van a ser los mismos de que está que viene jugando al paro en las primeras cuatro fechas yo quería ir a mencionar un tema y compartirlo con Tigana y con Carlos qué opinión el tema de Pablo Perlaza Pedro Pablo Perlaza yo no creo que sea tanto se dice que ha tenido un bajón futbolístico porque tiene un problema legal por demanda de alimentos y que no le ha pagado al abogado le debe 17 mil dólares a los abogados que lo estaban defendiendo yo esas cuestiones no las comparto usted sabe que dentro del mundo legal pues se puede dar eso pero un jugador que estoy seguro que Pablo Perlaza ganar más de 30 mil dólares en Liga Equipo no me equivoco no debe estar puede estar entre 25 mil o 15 mil dólares pongámosle el mapa 15 mil dólares usted cree que no pueda tener para pagar una pensión de alimento o pagarle a los abogados a un abogado exacto y oiga y volcarse a jugar el fútbol y no estarse en tantos problemas que le dice que es Liga que tiene que pagar que él no pero si Liga no fue el que pidió los servicios del abogado fue eso es tema personal entonces yo no yo no entiendo esa parte como la gente o sea lleva una vida desordenada en estos temas si ya tiene un hijo tiene que hacerse responsable y depositar y pagar y punto y dedicarse a los suyos que él oiga cuando cuando Pedro Pablo Perlaza fue en Manaví tenía un problema legal más grande todavía fue un problema laboral cuando él jugaba aquí en Manaví tenía un problema más grave que el que tiene ahora en respecto a laboral porque él era empleado público empleado municipal pues entonces ese sí era un problema grave y era el empleado estaba acá jugando que era evidente entonces esto es menos con lo que con lo que vive ahora ¿no? definitivamente esa no es la causa definitivamente esa no es la causa sería que es otra la causa ¿no? puede haber bajado por un desgaste natural Jorge bueno entonces tú eres abogado también déjame decirte que si hay un abogado que en una causa de alimentos te cobra 17 mil dólares es porque te evitó pagar por lo menos 100 mil dólares ¿no es verdad? es algo lógico ¿no es verdad? porque si a mí yo amo a un abogado para que me represente y no me haga un buen trabajo y no logre no evite que yo pague cierta cantidad de dinero no lo contrato o contrato otro que me cueste menos que tal vez porque lo busqué y le pagué tanto primero porque es bueno y me dio resultado y posiblemente tuvo que haberle evitado que le impongan una pensión alimenticia muy alta no creo que no sea es que no solamente los servicios eran por alimentos también hablaban de otros servicios más que estos abogados pues les habían venido dando a Perlaza por algún tiempo no solamente era una deuda de algunos servicios como abogado es un estudio jurídico en Quinta pero también yo Jordi a ver yo también quiero decirte algo a ver en cuanto a Perlaza Perlaza se rompió así abruptamente en el mundo futbolístico del Ecuador viniendo de un equipo pequeño no fue un jugador que lo conocimos por un proceso largo él tuvo una irrupción tremenda en Delfín y de repente llegó a Liga y llegó a la selección en cuatro años él ha conseguido lo que no consideran muchos jugadores y no te olvides que yo creo que tal vez pasa por eso es que hay veces hay que saber sostenerse no es verdad llegas a un momento tal en que ya no eres solamente lateral derecho titular de Delfín que ganas cinco mil o tres mil dólares sino que ahora te miran diecisiete millones de personas te miran aparte de eso mucha gente del exterior entonces esa responsabilidad creo yo también podría ser tal vez una sobrecarga no creo que el tema legal o económico sea realmente el problema para mí pasa más bien por un aspecto en donde tienen que ver otros aspectos tienen que ver otros aspectos yo creo que Perlaza no tuvo un proceso de aprendizaje mental o de formación futbolística viniendo desde categorías menores ya irrumpió así y realmente fue una buena inrupción nos celebramos todos porque un jugador que ha ganado campeonatos con Delfín ahora está en Liga está en Lle está en la selección entonces yo creo que habría que ver apuntar también a otros aspectos tal vez la baja futbolística no realmente concuerdo contigo que no sea el tema económico la principal causa oiga jugó acá en el Colón pues acá en Puerto Viejo acá estuvo en el Deportivo Colón pues si se acuerda que ahí fue que ya se empezó a dar a conocer sí sí un jugador que a ver un jugador que ha hecho una carrera meteórica realmente meteórica exactamente muy pocas veces se ve esto sí muy pocas veces y bien por él y ojalá que lo recuperemos porque es un llamado es un valor alto para la tricolor o sea yo sí quiero que se recupere Pedro Pablo Perraza porque por esa banda ese hombre cuando están chupados es incontenible sobre todo en altura sí sobre todo eso sobre todo jugando acá en casa que necesitamos alguien que en el uno contra uno no tenga miedo que encare el tema de de Castillo tema jurídico de Castillo es o no problema para la selección como Carlos yo yo creo que no este Jorge no sé si tú coincidas conmigo de parte de eso creo que hay hasta ya una resolución ¿no es verdad? al respecto Ecuador está convocando un jugador que tiene está con legalmente bueno es un ecuatoriano más después este yo no creo que se preste el creo que se han dado a otros casos ¿no es verdad? que se preste a algún problema con la FIFA con la Comebol pero sigue el proceso en investigación si hay hay un dictamen hay un dictamen un ratito hay un dictamen judicial hay una sentencia ya que determinó que es ecuatoriano pero el proceso del registro civil sigue en investigación y ahí te deja las dudas ah bueno ahí sí tendríamos que realmente ahí la selección por lo menos los delictivos tendrían que tomar sus recaudos legales para saber para después que no nos perjudiquen porque sí es el tema por eso que no lo convocan porque hay una cosa yo por mi parte yo no lo convoco yo Alfaro mira la selección mira yo no lo convoco a él Calderon Castillo es un excelente jugador es muy bueno nadie discute su calidad pero yo no me arriesgo ya tenemos antecedentes con lo que le pasó a Bolivia pues en la última eliminatoria aparte nuestra ley aquí en Ecuador usted mete un recurso de amparo y nadie lo ha perdido pues con un recurso de amparo con un recurso de amparo yo mañana me lo quiero llamar yo lontanera y con un recurso de amparo lo puedo hacer en Ecuador eso a la FIFA no le sirve así es podemos festejar que es ecuatoriano yo le puedo hacer una fiesta al cantaraligno y lo declararé el tricolor más tricolor del Ecuador pero a la FIFA eso no le sirve si la FIFA considera que hay una irregularidad simplemente se pierden los puntos y ahí no hay quien reclame recién nos vimos en la última eliminatoria para Rusia con Bolivia y eso llegó a Perú a clasificar al Mundial entonces ya para qué a ver y para qué nos vamos a arriesgar o acaso no hay jugadores en ese puesto cuando falte alguien ese es un buen punto Galito es un buen punto Galo buen punto o sea está bien que fuese un jugador con unas condiciones extraordinarias que no hubiese uno en el puesto me arriesgo pero creo que hay jugadores que pueden que pueden ser convocados y que tienen las mismas condiciones y no por decir superiores que Castillo yo creo que es como otro jugador como otro jugador que yo no convocaría y no es porque tenga nada en contra de Barcelona como de pronto el juego puede empezar porque yo creo que por ejemplo a Mario Pineda yo lo llevo Mario Pineda para mí es un gran jugador yo lo llevo pero yo no llevaría en cambio al Kitu Díaz porque el Kitu Díaz está acostumbrado a un juego en Barcelona la selección juega muy distinto y mire los barcelonistas quieren que Bustos mantenga siempre la alineación ideal pero en cambio si quieren que Ecuador que va ganando que no ha perdido que viene ganando tres partidos seguidos si cambia el equipo ganador eso es algo ilógico en este país quieren cambiar un equipo ganador y dicen yo digo que el Kitu Díaz es lento y dicen no dicen los que defienden esa posición lo que pasa es que hay que tener a alguien que mantenga la pelota para los partidos cuando no se vaya ganando hay que dormir la pelota o sea me están quedando hasta la necesidad es como cuando un político una vez quería hacer un puente en un pueblo no había río no importa hasta el río así mismo estamos creando la necesidad para que el Kitu entre el tema es la prensa Galito usted que está en ese medio usted sabe la prensa pero se cuenta que no es toda la prensa es la prensa de un sector en eso estamos de acuerdo en este país vemos 10.000 periodistas yo creo que necesita Alfaro a Kitu no lo necesita en todo caso no lo necesita por ahora no necesitamos cuando lo necesitemos sí Kitu por favor ponte la 10 de Ecuador que te necesitamos pero ahorita no te necesitamos en su momento cuando necesitamos a Gilson de Sousa bienvenido necesitamos a Ariel Graciani bienvenido pero el Kitu en este momento no lo necesitamos cuando cuando el alquero el gato el argentino cuando estuvo el arquero que era de Mele lo necesitábamos bienvenido hay que si necesitamos lo llevamos a Galinde pero el Kitu yo en este momento yo no lo convocaría en este momento Galo Galo yo no necesito el ánimo de sentir a ver yo entendí cuando llamó por primera vez al Kitu y mucha gente reaccionó en contra yo entendí al Faro me pongo en el plano de él a ver Ecuador es un equipo que en los primeros partidos era minimizado ¿no verdad? si ustedes recuerdan los periodistas garantidos dicen que Ecuador no existía bueno de hecho es porque no veníamos bien este pero de un momento a otro el Ecuador empezó a ganar ¿no verdad? entonces ya no vamos a hacer los partidos no van a ser los mismos de ahora en más ningún equipo como Uruguay vino a jugarnos de tú a tú y se comió cuatro se pudo haber comido ocho ningún equipo va a venir a jugarnos de la misma manera entonces ¿qué va a pasar a futuro cuando juguemos en Kitu? en que vamos a tener selecciones que tienen ocho o nueve hombres en la cercanía de las dieciocho de ellos y entonces Ecuador tiene que jugar de una manera diferente porque Ecuador hasta ahora ha sido un equipo muy vertical con mucho ritmo con mucho juego por los costados pero no hemos tenido juego interior que era lo que decían antes con Tanea Luis con le vienen a tirar nueve y diez jugadores y te clausuran las bandas tenés que el negocio está en el medio ¿no verdad? entonces yo creo que creo lo que Alfaro intentó hacer es probar un jugador que tiene mucho juego interior y que en un momento determinado se lo pueda utilizar ojo no necesariamente con el Quito Díaz tal vez por la edad puede ser pero sí creo que necesitamos vamos a necesitar después en cualquier partido en Quito un jugador con esas características un jugador que no le queme la pelota un jugador que juegue por en medio que no tema recibir de espaldas que no tema hacer un túnel que no tema meter una pelota entre líneas no quiero hablar del Quito Díaz no quiero hablar de él hablo de un jugador de esas condiciones y yo creo que Alfaro lo que ha hecho es probar por una posible necesidad se está adelantando a lo que nos podría lo que podríamos necesitar después es lo que yo creo pero después también entiendo el punto de vista de ustedes de que hay mucha presión por parte del periodismo y de la afición que yo creo que es más en realidad que el periodismo porque el periodismo vive de resultados ¿no es verdad? el periodismo mientras la selección gane no importa de qué equipo sea el jugador en cambio los barcelonistas los emerecistas dicen ah hizo el gol tal jugador sí pero es de Barcelona y yo creo que era más la afición que ha empujado a eso por el momento en que está Barcelona por el momento en que tiene Díaz por la edad que tiene por el hecho que se nacionalizó pero yo yo estaba yo analicé mucho este tema este de Alfaro y creo que más bien creo que yo que tiene esa perspectiva en la convocatoria de Díaz ¿y por qué creen ustedes que Kitu Díaz y no por ejemplo Casares por ejemplo un hombre que la ha venido rompiendo en el Brasileirado por años y aún sigue mostrando calidad y en la selección por lo menos un par de veces por ahí creo que se lo llamó en la época de Gustavo Quintero desde ahí pare de contar por la razón que dijo el profesor Tiganal por la razón que dijo por la presión es la presión también juega también se da la presión y también no se olviden que eso lo sabe Tiganal lo sabe Galo siempre ha estado metido en el fútbol este juega mucho la hoja de vida del futbolista Casares tiene muchos temas disciplinarios y la selección con Alfaro porque su cuerpo técnico anda viendo todos esos detalles entonces es un poco problemática este tema llevar a alguien con esas características que es un excelente jugador no cabe duda y y para ahondar en eso cuando jugó en la selección no tuvo buenas actuaciones no se olviden así es por ahí salvo ciertos chispazos pero nunca tuvo rendimientos tan buenos como los tuvieron los clubes entonces eso también creo que le pesa un poco ah bien ahí podríamos pensar en Junior más bien en Junior Sernosa más bien porque Junior en cambio si tiene recorrido si marca también pues no por su juventud y y no nos olvidemos que Junior hizo el trabajo de Díaz este Galo en el último partido que cuadrujo en Quito este Junior Sernosa tuvo una gran actuación y dónde ubicándose en la mitad ya ya Alfaro viene previniendo eso y hizo de Junior el jugador que quería o que necesitábamos en ese momento pero en un momento determinado Junior no va a estar o no tiene un buen partido hay que incluir a alguien o sustituirlo con alguien y yo creo que él pensó en Alfaro pero más allá de eso no creo que a ver no creo que llegue como titular es bien difícil por la edad y porque no tiene el mismo recorrido que tienen los jugadores que ya vienen jugando asiduamente en la selección pero yo creo que lo pensó más bien como una posibilidad Alfaro estaba probando también una posibilidad y también sacarse ese peso de encima y bueno y por último queda hasta bien con la afición con la prensa tener contento a todo el mundo queda bien con millones porque recordemos que Alfaro es bien diplomático sabe manejar bien el tema de la prensa el hombre Alfaro es un tipo que muy ecuánime en todo él nunca expresa más allá de cosas inapropiadas siempre mide sus palabras un tipo que se lleva bien con la prensa un tipo y es más sus equipos son muy muy ordenados yo bueno tal vez yo creo yo creo que para junio no lo convoca al Quito Quito no lo convoca para junio para las las próximas fechas eso dice la prensa la prensa está hablando de que Quito Díaz no va a ser convocable hoy ya lo veía en la página Ecuador que no va a ser convocado en ese pase con el partido amistoso con Bolivia una Bolivia muy debilitada en ese pase que Gonzalo Plata se lleva todo lo pone de frente y el Quito lo agotó con ese pase con esa pelota ese gol que se lo comió se condenó aunque si usted se da cuenta mire la percepción la prensa de Guayaquil que dijo cuando esa pelota que ingenio del Quito dice como que inteligente pues si la mandó afuera y decía en cambio Gonzalo Plata hizo un jugadón y nadie dijo nada de eso yo me quedé como un poco Galito está crucificando al Quito pero también y mire y es un tema es un tema pantanoso porque usted sabe que Barcelona es un fenómeno social yo a Barcelona lo respeto como un fenómeno social en este país ¿quién manda en redes sociales en el país? manda a Barcelona en toda Barcelona es un fenómeno social es difícil por eso casi nadie dice esto porque saben que Barcelona es un fenómeno social y se va contra tanta gente yo tengo muchos amigos barcelonistas a los cuales quiero y estimo mucho seguramente no están de acuerdo conmigo en este momento pero yo no tengo la obligación de lo que yo considero así como hay gente que defiende esa otra posición ¿no? yo creo que Galo tú tienes mucha razón a ver yo creo que también eso fue ese llamamiento de a Díaz también fue como un acto como de empatía con la gente de Barcelona que pedía que piden en un momento terminado a Díaz porque lo tienen como el gran ídolo y es como para hasta para sanar ciertas heridas por no llamar porque Barcelona no tiene pocos jugadores Mele tiene pocos jugadores que son las aficiones mayoritarias del país yo creo que para mí es muy diplomático en ese aspecto fue diplomático con eso este el técnico de la selección creo que es diplomacia pura no creo que el Piquito Díaz sea un jugador que revolcione en este momento pero no por la edad que usted sabe se juegan cada cuatro o cinco meses ahora con la pandemia peor llega el momento terminado no va a estar en condiciones yo creo que sea más bien diplomacia pero se tiene contento a un gran número de aficionados y de la prensa y creo que viene bien también calmar las aguas no era Jordi yo creo que también está correcto lo que hizo convocarlo darle unos minutos demostrarle al grupo que puede estar para unos diez cinco minutos y es lo que hizo Alfaro Alfaro es muy inteligente con eso lo calmó a todo el mundo puede que lo convoque esta vez puede que no lo vuelva a llamar dependiendo y qué dice yo lo convoca o no para junio cuál es tu lectura no yo creo que no 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 porque yo lo he estado leyendo y siguiendo y me parece que no porque también este en ese puesto como decía Diana está Junior Sornosa está este vienen algunos jugadores en alza la chicaiza por último no tampoco así Luis Fontanera qué dices tú lo convoca o no lo convoca en junio a mí me deja muchas dudas e incluso me desespera viéndolo jugar en Barcelona pese a que cuando usted escucha en los relatos hace maravilla el resultado final de la conclusión es que ha hecho un destacado partido un excelente partido y es un jugador de chispazo que en las últimas temporadas es lo que ha venido demostrando para mí e incluso en Barcelona no es un jugador más allá de sesenta y cinco setenta minutos es más en este último partido de Libertadores se demoraron en cambiarlo porque el hombre ya no daba más físicamente el hombre se lo veía agotado exacto con Boca fueron diez minutos de Díaz pero esos diez minutos en esos diez minutos que jugó Díaz jugó Barcelona e hizo el gol eso correcto deben reconocer Barcelona estaba boca con poco lo estaba entorpeciendo en el juego ya se activó ya se activó en esos diez ocho minutos metió esa pelota y en Barcelona es muy rentable porque todos juegan hacia él todos juegan bajo el esquema de quito Díaz en Barcelona entonces es más fácil toda pelota pasa para él es correcto Dalito es más yo por lo menos con Busto por ejemplo yo ni me atrevería a jugar con Busto como técnico por ejemplo está permanentemente el hombre dando indicaciones es un estrés para mí lo vuelve loco lo vuelve loco exactamente yo a Molina por ejemplo un jugador que yo creo que si no está constantemente diciéndole Moli aquí Moli acá yo creo que el jugador actuaría de mejor manera a Piñatales lo propio yo creo que no sé como que deberían te verían hablando ya de Barcelona deberían como que tranquilizar un poco al técnico por ese lado porque por ejemplo a Díaz no le dice nada él sabe a quién nada más estar ahí permanentemente gritándole durante todo el partido o por lo menos hasta que no lo cambie hasta ahí yo para ya cerrar para ya en la recta final hablar sobre el tema de selección y finalmente bajártelo ¿creen ustedes que en la selección hay jugadores que son dueños de ese puesto? por ejemplo y voy con con el caso concreto de Moisés Caicedo que pese a que no está jugando no está jugando en el equipo mayor del 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 Biston debería de igual venir a la selección y de llegar a la selección sería titular es un jugador que tiene es dueño de ese puesto o no hay dueños en cada puesto en la selección de Ecuador no es dueño no es dueño y si preocupa que no esté jugando ahora Ecuador perdió muchísimo con ese jugador de que no esté con gran actualidad es una pena para la selección comparto con Galo lastimosamente no está jugando pierde ritmo fútbol pierde la selección porque es un muchacho que tiene un ida y vuelta interesante es un volante que llega al gol porque visita el área constantemente cuando lo hemos visto jugar pero bueno hoy en día en ese puesto pues vemos que está Novoa Novoanda por buen momento a pesar de los años que tiene viene jugando a gran nivel en Rusia podría ser ahí el acompañante de grueso bueno hay muchos hay que ver cómo está Méndez en el equipo en Estados Unidos que juega hay que verlo cómo viene este chico Franco no está jugando en Brasil no está jugando tampoco que serán los volantes que juegan ahí en ese puesto los que son convocables siempre y sobre todo abogado yo le iba a preguntar era porque si ese Novoa podrá contener a esa a esa aplanadora de Brasil que tiene varias estrellas jugadores que están algunos de ellos van a jugar final de Champions ahí es complicadito yo le decía bueno Novoa anda con un buen nivel el tema es que Novoa ya tiene 35 años y ya a esa edad Tigana sabe jugar en ese puesto Tigana jugaba ahí sabe que a esa a esa edad en ese puesto más corre el balón que el jugador se cubren menos espacios y grueso tendrá que ahí tenemos un problema ojalá que para este tiempo pues ya este chico Caicedo tiene en esta semana juegue por lo menos en el equipo 23 porque ahí lo hacían jugar y esperemos pues no sé no sabemos porque de todos modos en el fútbol inglés es otro nivel acuérdense ustedes que el arquero de Argentina Romero Chiquito Romero nunca tapó era suplente en Manchester y venía a la selección era titular porque en Inglaterra es otro nivel los entrenamientos la misma situación el mismo sistema de entrenamiento es muy diferente al nuestro es otro nivel entonces hay que ver cómo viene este punto Hermiga Paredes es un ejemplo porque se acuerda que la Hermiga Paredes cuando iba a la selección subía su nivel no era tan bueno pero en la selección la Hermiga Paredes era irreemplazable a mí me preocupan aparte a mí me preocupan al margen de lo que dijo este Galo y Jorge que son los aspectos futbolísticos y el aspecto físico ojo que hablamos dos aspectos que algunos los descontextualizamos la verdad creemos que bueno un jugador que anda físicamente bien puede andar futbolísticamente bien y no es así no es lo mismo tener un buen estado físico tener un gran ida y vuelta que tener timing futbolístico cuando ya te acoplaste a un equipo a una forma de juego son dos aspectos muy que tienen mucha relación pero que tienen también su diferencia pero me preocupa también el otro aspecto cuando juguemos de local en donde el proceso de adaptación de él a la altura se perdió no te olvides que pasa también por procesos fisiológicos y biológicos entonces probablemente no va a tener el mismo recorrido no va a tener el mismo ida y vuelta porque dejó de jugar en la altura y está en el llano en un lugar en donde no hay niveles de altura por encima de los 1500 metros 600 metros en donde juega en Inglaterra entonces en la parte física no hay problema Jorge porque tú sabes los niveles los entrenamientos en Inglaterra manejan otros niveles ¿no es verdad? las intensidades son superiores así que allá los jugadores recorren mucho más kilómetro que acá y en cuanto al aspecto futbolístico el hecho de no estar jugando bueno lo puede sufrir un poco pero yo creo que en lo que más se va a sufrir en el tema de adaptación a la altura cuando se juegue en Quito y no tengamos ese jugador que recupera todas las pelotas no solamente por su condición física o futbolística sino también por su proceso de adaptación a la altura bueno esperemos que esté en un proceso de observación es correcto eso porque ya lo sufrimos cuando en las eliminatorias anteriores se convocaban a todos los jugadores que estaban afuera en el exterior y no clasificamos porque la gente sí decía convoquen a gente de la sierra para jugar en Quito y tenía razón nos pintó la cara Colombia Brasil nos pintó la cara Argentina hay que aprender dejamos de ser dejamos de ser locales en determinado momento dejamos de ser locales de verdad sí correcto permítame permítame enviarle un saludo al abogado Raúl Salgado que nos está viendo en Quito que fue gerente del AUCAS que él está mirando el programa también saludos al abogado Raúl Salgado en Quito correcto gracias entonces ahí a quienes se dan tiempo de compartir saludos con nosotros de observarnos y compartir también en el comentario sobre los temas que acá en la mesa del programa Habla Serio debatimos noche a noche quiero ya bajar telón en el programa del día de hoy un programa que ha sido bastante ameno compartir con ustedes gracias Galo o Galito Homero como le decimos las personas más cercanas a usted también al profe Tigana por haber estado acá compartir su análisis su comentario con todo lo que tiene que ver al tema fútbol y al abogado George Fontaneda también que nos acompaña día a día en el panel del programa abogado ya en la parte final para que también se despida de nuestros invitados del día de hoy y de toda la afición deportiva del programa agradecerle a toda la gente que nos sigue noche a noche por sus saludos por su apoyo por su empuje en este programa muchas gracias por seguirnos gracias a Galo justo de haberlo visto a los tiempos por este medio por lo menos a Tigana también agradecerle la gentileza y recordar a la afición hoy día Liga de Puerto Viejo empató 2 a 2 en Pelileo un punto importante que trae Liga ojalá sirva para que el equipo levante que es lo que queremos la afición portovejense y manavita saludos gracias para todos y hasta la próxima profe Tigana bueno agradecerle a ustedes por la invitación este también es un lindo reencontrarse con gente que uno camino futbolístico pues tuvo la posibilidad de conocer así que agradecerle y también bueno decirle a la afición que de hecho yo no soy permanente en el programa pero a decirles que que mantengan su su asiduidad para en cuanto a la observación del programa porque me parece realmente liderado por por gente muy ética muy cuerda con buenos comentarios este y que de eso le hace eso le hace bien al periodismo no es verdad le hace bien a este tipo de a este tipo de programa porque sé que hay muchos programas como este de este tipo y que encontrarse con gente que haga análisis como estos apartados del tema del pasionismo realmente le viene bien a todos a todos al fútbol a los periodistas a la afición así que espero que mantengan el nivel que sigan mejorando día a día y poder seguir seguirlos observando Gracias maestro también le damos el paso a Galito Mero para que se despida de toda la afición deportiva del programa Habla Serio Bueno muchas gracias primeramente felicitarte porque has trasladado pues al periodismo digital es la nueva tendencia es la tendencia que manda en el mundo en el mundo digital y tú ya viste ese paso que finalmente creo que todos los comunicadores tendremos que darlo y te adelantaste lo estás haciendo lo estás haciendo muy bien tu programa pronto tendrá mucho más éxito te felicito gracias por la invitación siempre será un gusto a yo pues un gran saludo no nos hemos podido ver como lo hacíamos hace algún tiempo ya tenemos que será unas cinco temporadas que no nos vemos en las canchas llegadito también saludar un profesional a carta cabal pues pasó su clase por el fútbol ahora es un profesional que contribuye con su cantón y un gusto haber compartido con la audiencia de este programa con todo gusto esperemos Dios mediante sea en otra oportunidad pues sigasen cuidando a todos ya la vacuna está cerca hagamos el último esfuerzo y vamos para adelante gracias el gusto y la gratificación ha sido mía de compartir con ustedes esta noche lo propio con el licenciado Galo Mero y también con el abogado Eugenio Zambrano bautizado en el mundo del fútbol como Tigana y también con el abogado George Fontanera como les decía que nos acompaña acá en el panel al final y antes de retirarnos voy con una ráfaga de saludos de las personas que han estado interactuando con nosotros el día de hoy saludos para Raquel Macías para Laura Loza saludos cordiales para usted también para Cristian Palma saludos cordiales para Néstor Romero para Darwin Alexander también para bueno saludábamos también a este personaje que usted me está mencionando Don Darwin y a Néstor Romero también Darwin Romero y a Don Néstor Romero también a Néstor Romero personaje también es un romeral también sí Mónica Albán también nos saluda por acá Mercedes Quiroze que nos está observando desde el Florón y en la parte final por acá un saludo no lo voy a dejar pendiente dice Yandrio Antaneda saludos a Galo Salamero y a todos los panelistas del día de hoy saludos otro futbolista Don Yandrio Antaneda gran amigo de toda la vida y ganar sabía usted que en las canchas Galito lo conocen como Sala Mago Sala le decían bueno no no pero bueno eso es indicativo de algo no me imagino que no es porque hace desaparecer la pelota y se la lleva y no será no será por su aspecto físico sino por la magia con el balón entendemos que es así mire a Franklin Sala allá le dicen Galo Mero a él que chévere gracias entonces ahí lo último que estamos compartiendo con toda la afición deportiva del programa Habla Serio que nos acompaña día a día tengan todos ustedes muy buenas noches pásenla bien chau chau gracias chau Gracias por ver el video.